Shalom Ras Teferri, Shalom, bienvenidos a todos, Salamta, gracias por acompañarnos, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad, León de la Trúe de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Selassi I, Jesucristo Jesús, Yeshua, Ameshiach, de nuevo, gracias por acompañarnos, bienvenidos, hoy es lunes, enero 29, 2018, son las 9.33 minutos AM, hoy queremos comunicar esto que hemos tenido pensado llevar a cabo desde hace tiempo, no hemos tenido la oportunidad, y un pensamiento acerca de genocidio, así es que para iniciar la presentación, pues nos vamos a dirigir a la autobiografía de su Majestad Imperial Jalí Selassi I, Emperador de Etiopia, Mi Vida y el Progreso de Etiopia, volumen 1, 1892-1937, traducido y anotado por Edward Ullendorf, ahora nos vamos a dirigir casi hasta el final, veamos aquí que parece ser la página número 300, hacia afuera y hacia adentro, la numeración marca 253, lo que vamos a utilizar se encuentra dentro de la apelación ante la Liga de Naciones en Geniebra, Suecia, este es el capítulo 50, así es que empecemos, dice, yo, Jaili Selassi I, Emperador de Etiopia, estoy presente aquí hoy para preguntarle, para pedir por la justicia imparcial debida a mi pueblo, y por la ayuda, la cual las 52 naciones que habían tomado la empresa para extender a ella, cuando ellos afirmaron, es decir, a nosotros a Etiopía, cuando ellos afirmaron ocho meses atrás que una guerra de agresión en violación de ley internacional había sido iniciada en contra de Etiopía, no hay hombre, aparte del emperador, para presentar la apelación del pueblo etiope a estas 52 naciones, quizás esta es la primera vez en la cual un rey o presidente aparece ante la asamblea para dirigirla, pero lo es verdaderamente solamente hoy que una violencia de este tipo es vista, ha sido vista cometida, ha sido visto siendo cometida en contra de un pueblo el cual ahora se encuentra cayendo, cayéndose víctima al agresor, cuanto más, no, there has not been seen, no, there has not, there has not been seen, no, se ha, no se había visto, visto un previo ejemplo de un gobierno que se ha ido en se ha ido has set out que se ha dirigido ha ido en camino en propósito de extinguir metódicamente y a través y a través y a través a través o por medios de crueldad un entire stock un a ver, a ver una una Sheen hace mucho que estudié eso y esa palabra stock no recuerdo exactamente como a ver porque hay diferentes formas de decirlo stock aquí dice valor a ver, surtir tener existencia tener acumular proveer existencia bueno utilizaremos existencia la completa existencia la entera existencia la entera existencia de otra de otro pueblo en transgresión de un pacto el cual ha ella ha honradamente y públicamente entrado entrado dentro del pacto es decir en forma de un tratado de un trato concluido con las naciones del mundo to wit that one government was not to al exento que que saber que saber que un gobierno no era de no había de deprivar otro another of its country by means of war que un gobierno no había de deprivar a otro de su país por por medios de guerra y que no había was not to exterminate y que no habían de exterminar vidas de inocentes de seres humanos por poderosos y gases tóxicos venenosos la razón que yo como emperador de etiopia he venido a genebra después de haber peleado yo mismo como el comandante y jefe de mi ejército es para cumplir el más alto deber de de mío y para defender el pueblo etiope que está luchando para preservar su independencia la cual ha perdurado por muchos miles de años yo pido yo rezo hago oración a dios de que él pueda guardar las naciones del mundo de la tormenta la cual ha sido afligida afligida sobre mi pueblo y y del de las cosas que causan nausea como creo que creo que apunte esta palabra repugnante repugnante de las cosas repugnantes las cuales estos jefes quienes me han acompañado a mi aquí hoy han sido testigos y los cuales de hecho les ha sucedido a ellos mismos y entonces continúa diciendo yo le explicaré en detalle a los representantes a los representativos de las naciones asambleados en genebra quienes son responsables por las vidas de millones de hombres mujeres y niños acercas o sobre el peligro mortal que les espera que les espera estas criaturas y el destino el cual ha pues superado a etiopia overwhelmed que ha abrumado a etiopia aquí voy a pausar muy importante que aquí les da pues o sea ahí pide reza ora a dios que pues los guarde de de vivir la misma experiencia a pues de lucha de tragedia de traición pues la agresión que a la cual fue víctima etiopia jali se la hace primero pide por las naciones enteras y pues les explica aquí en detalles a los representantes de esas naciones quienes son responsables por millones de vidas humanas entonces regresando al tema que deseamos comunicar el genocidio cuando dice aquí no se había visto un gobierno que fuera en pos de extinguir metódicamente y por medios de crueldad una existencia entera de otra gente en transgresión del pacto el cual ha honradamente y públicamente entrado en forma de un trato concluido con las naciones del mundo entonces aquí donde dice completo completa existencia o entera existencia tenemos una anotación que nos indica que revisemos los apuntes que se encuentran debajo de en la página y entonces dice el apunte y este apunte fue anotado por edward ullendorf dice el amárico dm harkworth las palabras en amárico utilizadas en esta instancia o aquí por el emperador corresponden exactamente a genocidio excepto claro que este término no había sido no había sido en ese entonces pues como no había sido inventado inventado en el inglés en ese tiempo entonces muy interesante porque lo que nos dice olendorf es que la palabra que utiliza el emperador en en amárico para para designar esto que dice una completa existencia esa palabra dice edward ullendorf que corresponde con exactitud al término o a la palabra que en el futuro había de de establecerse en legitimidad que ahora conocemos como genocidio entonces parte de lo que queremos presentar es que su majestad imperial jalis el hace primero ya le había dado un nombre un exacto una exacta definición un nombre con con una definición exacta que da descripción que describe en detalle o describe perfectamente las atrocidades en las cuales un gobierno se va en pos con con la intención de extinguir metódicamente y a través de medios de crueldad un una completa existencia una existencia completa de otra gente ahora hay varias cosas que queremos comunicar esperemos no olvidarlas una que el emperador había dado nombre a lo que en el futuro había sido de de pues el término había sido de establecerse como genocidio con la misma definición prácticamente la cual nos da su majestad imperial jalis el hace primero en el contexto iluminando a palabra tras palabra el pensamiento que comunica ir en post extinguir extinguir metódicamente a través de medios de crueldad una existencia completa o entera de otra gente ahora creo que la palabra genocidio no se inventó hasta 1948 47 creo que fue formalmente aceptada oficialmente pero creo que fue utilizada en inglés genocidio un poco unos cuantos años antes ahora es muy importante entender que que vean aquí lo que dice cuanto más no se había visto antes un previo ejemplo de un gobierno que se había ido en post extinguir metódicamente y a través de medios de crueldad una existencia entera o completa de otra gente en transgresión y aquí está el contexto porque miren si pasamos ahí antes de entrar en la sección que que ilumina el contexto apropiado el detalle que da definición o que marca la la individualidad de del como es del del argumento que viene siendo empieza diciendo que en transgresión pues miren las páginas de la historia están llenas de situaciones en las cuales el intento o bueno los actos que pues pueden ser describidos con la palabra o a través de la palabra genocidio han sucedido con frecuencia en las en la historia de la humanidad entonces porque su majestad dice que nunca 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 antes se había visto previo ejemplo de el intento de llevar a cabo genocidio cuando sabemos que pues sí por ejemplo en 1915 en armenia armenia hubo un genocidio que se llevó a cabo no sé con exactitud cuantos fueron muertos pero era un genocidio enfocado en extinguir la populación cristiana de armenia entonces si el intento y el acto del genocidio se ha puesto en práctica antes que italia invadiera a etiopía porque su majestad imperial dice que nunca se había visto previo ejemplo no se había visto previo ejemplo de tal acto o intento a llevar a cabo genocidio pues la clave está en el en el detalle que nos dice en transgresión de un pacto internacional que honradamente y públicamente fue firmado por por ambos gobiernos entonces lo que sucede aquí es de que lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que la ley debe juzgar por ejemplo estamos en estos tiempos modernos estamos bajo la regla de la ley entonces cuando la ley gobierna la actividad de seres humanos se puede confiar en que en que la justicia prevalecerá ahora tengo que agregar otro comentario la razón por la cual en estos tiempos los gobiernos gobiernan con leyes y desafortunadamente la justicia no se establece es porque hace falta integridad y no hay base moral para aplicar la ley imparcialmente igualmente justamente por cual razón hay mucha corrupción pero si la ley fuera guardada preservada y sostenida en integridad y con una alta moralidad todo bueno pues no podríamos decir que todo a la más alta perfección pero se establecería justicia en que lo que está escrito documentado establecido y y y confirmado y aparte de eso que hemos aceptado ser lo que la palabra que nos guíe que nos gobierne que nos gobierne entonces tenemos un una medida ya ya firmada a la cual a la cual no se puede no se puede no se puede menospreciar no se puede no se puede hacer menos en valor se garantiza en igualidad en igualdad a todos quienes son gobernados por esa misma ley y entonces entrando en este tiempo moderno en donde pues el ser humano participa en en el gobierno es su majestad imperial Jalí Selassie primero está señalando que que la parte bueno la no participación pero el hecho de que Etiopía es un estado miembro de la liga de naciones y la liga de naciones es una corporación un cuerpo de individuos que han establecido leyes y han y han estado de acuerdo y han firmado eh eh pues garantizando prometiendo que que los miembros son de obedecer estas leyes establecidas y esas leyes son lo que van a gobernar las acciones de los de los pueblos o de las naciones esto este gobierno es en ese tiempo era la liga de naciones y Etiopía era un estado miembro así es de que la igualdad y la aplicación de las leyes con la más alta precisión y exactitud era requerido porque Etiopía era un miembro estado y le garantizaba todos los derechos los beneficios oportunidades entonces todo lo que lo que la ley que en ese tiempo era la que gobernaba el cuerpo de liga de naciones donde todos se unieron y estaban en liga las naciones gobernados por por la regla de la ley que habían establecido como la fundación o la carta de del cuerpo de la organización de la corporación pues entonces o sea no no estoy seguro si estoy explicando esto bien pero se está llevando a cabo una 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 transferencia de tiempos porque por ejemplo Etiopía antes de 1930 era gobernada por el la como se dice las leyes de de los reyes creo que es ley de leyes de los reyes o sea estaban gobernados por por una ley completamente distinta a a las a pues los gobiernos o la forma de gobernar que se que se ha utilizado en en pues la civilización en el oeste ahora lo que distingue Etiopía de Arminia en 1915 que Arminia no era parte de la liga de naciones así es de que no hay representación no es decir que no se llevó a cabo el acto de genecido en contra de ellos pero no había ley para respaldar o o apoyar o defender las atrocidades que se estaban cometiendo en contra de los cristianos armenios de Arminia ahora también ha habido por ejemplo si o sea Jehová Dios utilizó la misma carta que establecieron por por gobernar la liga de naciones las naciones lo que ellos aceptaron ser las el reglamento que iban a proceder aceptar a para sostener pues la integridad de la organización Jehová Dios utilizó eso en su misma contra para tener para tener algo como se dice para tener algo que atacar se podría decir o una referencia de donde de donde poder entonces hallar culpa en que ha habido una se ha quebrado una ley o una regla establecida y entonces hay culpa porque sin la ley no hay no hay castigo pues porque si no hay ley no no hay forma de quebrar las reglas si se establecen reglas entonces el hecho de que están establecidas las reglas da luz a ellos quienes las no las guardan lo mismo que el Torah o la ley de Moisés y y la gracia de Jehová Dios pues pero en este en esta situación Haile Selassie primero utiliza la ley en contra de las mismas naciones llevando pues la queja no a los representantes de las naciones pero al gobierno que es superior a ningún otro sobre la tierra y es el gobierno de nuestro de nuestro Señor Jesucristo el gobierno de los cielos el gobierno de Dios que es superior y que se ha demostrado interferir en los asuntos de seres humanos sin discriminación porque cuando Etiopía salió victorioso o triunfante 27 años después de que Haile Selassie primero dio la clara advertencia y la historia testifica a la a la a la exactitud de su advertencia él se paró delante los mismos líderes que fracasaron guardar pacto en aquellos tiempos en esa organización derrumbada por la falta de integridad y moralidad de los miembros y pues el ejercer de poder de influencia de los grandes poderes de las grandes naciones sobre las otras y por causa manipulación a la fuerza como a ver a donde iba entonces 27 años después su majestad imperial se estuvo de pie en la organización que reemplazó el fracaso de la liga de naciones las naciones unidas y les dijo que 27 años atrás esto sucedió y aquí estamos de nuevo entonces el enemigo me voy a desviar un poco pero por ejemplo el ateo quiere decir que no hay dios el enemigo quiere quiere menospreciar o devalorar hacer menos valor a dios pero todos los mitos mentiras fantasías de que dios no existe que dios no es justo han sido descreditados porque en una situación en la cual incluyó en un conflicto en el cual incluyó las grandes naciones del mundo y la mayor parte del mundo entero en la participación de la segunda guerra mundial dios se demostró presente entre 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 las las actividades humanas y demostró que su mano puede interferir y es superior y siempre lo será y manipulará o hará que las cosas se lleven a cabo en tal manera que el reino de dios ultimadamente prevalecerá exaltando exaltando al pobre y y derrumbando al 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 pues al al malo al mal a la maldad así es de que internacionalmente se demostró dios que participan los asuntos de todas las gentes del mundo sin importar religión nacionalidad no importa defendió la causa que es justa etiopia prevalece triunfó prevaleció y la historia testifica a esta realidad ahora así es de que no existe la posibilidad de decir que dios no existe o que dios no es justo al más alto nivel en la presencia humana apareció dios y nos demostró que trabaja y trabaja entre nosotros siempre y su autoridad es superior a la corrupción que nosotros nos a la corrupción en la cual nosotros estamos envueltos pero en el confiamos y el no abandona ahora lo que quería decir es de que anteriormente empezaba yo a explicar que si etiopia no es miembro de la liga de naciones no hay argumento no hay clamo no hay nada que etiopia pudiera haber dicho porque pues no son miembros y no están representados en la carta de la organización así es de que no tienen respaldo y eso ha sucedido así es de que etiopia sabemos que no es la única nación que ha sido invadida injustamente pero es la nación que fue invadida injustamente hipócritamente y y y y fue hecho de una manera en la cual mentían los agresores a a los estados miembros de la misma organización mintiendo como el diablo mintiendo en sus caras yendo en contra de lo que había sido aceptado pues los reglamentos de que gobiernan esa organización entonces esto cambia las cosas pues porque entonces etiopia se puede presentar ante las ligas de naciones y decirles estábamos en de acuerdo ustedes firmaron honorablemente y públicamente ahora uno de estos miembros que han pretendido y se han burlado de nosotros en que todo este tiempo han estado o sea jugándonos con dos caras mintiéndonos mientras ellos llevan a cabo sus propios planes que son en contra de la voluntad que es el deseo de obtener la meta de esta organización ahora ellos nunca se ha visto que tan en sus caras que tan abiertamente en la luz del día demuestren la oscuridad en mentir y en en ir en violación o sea actuar en violación de las leyes internacionales quebrar las leyes faltar al respeto a la liga de naciones al gobierno a todas las naciones que son miembros y intentar aunque habían firmado que o sea aunque habían prometido habían jurado estas naciones que su participación era con el intento de establecer una paz pues perdurable y pues entonces demostrar tan hipócritamente tan claramente que de dónde vienen que vienen de la mentira que vienen de la oscuridad que vienen del mal en sus propósitos de engaño y de esta manera se distingue la participación de Etiopía y su sufrimiento en relación a muchos otros países y otras gentes que han sufrido igualmente pero no han sido respaldecidas por la regla de la ley por el gobernar por ley cuanto más no se había visto un previo ejemplo de un gobierno que se había ido en post extinguir metódicamente y por maneras o medios de crueldad una existencia completa de otra gente en transgresión de un pacto el cual habían o han honradamente y públicamente entrado en una forma de un trato concluido con las naciones del mundo en que un gobierno no había de deprivar algún otro de su país por medios de guerra a través de guerra y que no había de exterminar vidas inocentes por poderosos y gases venenosos tóxicos ahora habiendo dicho todo eso y de hecho hay más pues porque su majestad continúa diciendo no es solamente sobre soldados itiopes que el gobierno italiano ha hecho la guerra arriba de todo a pesar de todo esto y le ha golpeado a las gentes de paz a las gentes pacíficas por lejos removidas del campo de batalla de manera de matarlos asesinarlos con terror o con 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 raids como con vamos a ver si a ver a ver con incursiones de terror y exterminar exterminándolos a todos ellos juntos en el principio de la guerra en 1928 es decir 1935 aeronaves o aviones italianos enviaron gas a ver tear gas tear gas a ver lacrimogeno gases lacrimogeno creo que es bombas bombas de gases lacri donde dice lacrimogenos sobre nuestros ejércitos sobre nuestros ejércitos las bombas estas no nos dañaron mucho así así que los soldados conocían o aprendieron o sabían que estas bombas cuando habían sido dejadas caer ellos habían aprendido como desparcerse hasta que el viento había de disposed hasta que el viento había de deshacerse del gas después de esto los italianos los aviones italianos empezaron a dejar caer gas yeperite gas barriles conteniendo conteniendo pues yeperite que viene siendo el gas venenoso que es fue establecido ilegal bajo la la liga de naciones en la geneva convention la convención de genebra y y pues establecido como eh maneras criminales de guerra había causado o y pues bueno dice aquí y pues habían barriles conteniendo yeperite caían sobre los el ejército etíope pero no hacía mucho daño este gas yeperite no era considerable la razón fue porque solamente había unos pocos soldados quienes el afecto el liquido yeperite y cuando los barriles caían sobre el sobre el suelo la tierra igual los soldados como la populación se dieron cuenta que que contenían veneno pues y aprendieron como 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 jugárselas pues cuando las tropas etíopes habían rodeado maquela maquele el ejército italiano su comandante jefe y comandante tenía buena razón por sentir sentirse ansiedad acerca de la de la posible desilusión del ejército italiano y por esta razón dirigieron el el dejar caer yeperite el gas en una diferente y distinta manera ahora es mi deber revelar dar la revelación de esta acción al mundo un mecanismo de esprayar de esprayadoras de líquido yeperite fue instalado en las aeronaves y fue arreglado para que un una lluvia fina trajera la muerte la cual descendía la cual había de descender sobre vastas tracts of country vastas vastos o sea vast tracts of country lugares del pueblo pues del campo ahora dice en alguna situación nueve quince o dieciocho aviones italianos habían iban de lado a lado trayendo hacia abajo dejando caer una una lluvia de yeperite que no cesaba pues no dejaba de caer hacia el final de ter 1928 calendario etíope es decir eh los fines de enero 1936 hacia adelante este esta esta lluvia que trataba con muerte descendía in in inter in inter in interrumpida no interrumpida sobre los sobre nuestros soldados sobre mujeres niños ganado ríos lagos aguas pozos pasturas el ejército italiano y su comandante hicieron que los aviones repitieran este trabajo de ellos en orden para completamente extinguir todas criaturas vivientes y para convertir en veneno las aguas y las y las tierras de los campos de pastura él lo hizo su principal medio de de guerra este trabajo de crueldad llevado a cabo con con fineza aniquiló gentes en lugares muy lejos removidos del campo de batalla y los y convirtió el país en un desierto el plan era para esparcer terror y muerte sobre la mayor parte de etiopía este más deporable plan fue eventualmente eventualmente fue cumplido hombre y bestia perecieron completamente el el caer de lluvias eh matantes o que descendían de las de la de los aviones hacían cualquiera que los toque eran tocados por los venenos volar con tormenta ellos quienes tomaban las aguas sobre las cuales estas lluvias venenosas habían caído o quienes comían la comida con el veneno que había tocado o ha tocado morían en en terrible agonía la gente que murieron como resultado de el italiano deben de ser reconocidos en los muchos miles lo es para revelar esto para hacer que se sepa esto a las al mundo civilizado la tormenta infligida sobre la gente etiope es por esto que yo he decidido venir a genebra no hay ninguno mejor calificado que yo mismo y estos hombres quienes fueron a guerra conmigo para proporcionarle a la liga de naciones con este testimonio indisputible si europa reconoce este asunto que es un hecho cumplido entonces es apropiado que consideren su destino el cual les espera a ellos y el cual está determinado para venir sobre ustedes sobre ellos más adelante dice la apelación la cual mis enviados presentaron a la liga de naciones cuando esta completa tribulación descendía sobre mi ejército y mi gente había permanecido sin obtener ninguna respuesta mis enviados no tienen no habían ido a la guerra y así como ellos no habían sido testigos de las aflicciones y sufrimiento por etiopía yo he resolvido el venir yo mismo a describir los actos criminales perpetuados en contra de mi gente ahora hay pausa para continuar vamos a a ver que tiene que decir aquí pues busque en el internet la etimología de de genocidio la palabra genocidio es un neologuismo latino acuñado por el polaco Rafael Lemkin que aparece por primera vez en su obra en 1944 1934 pues en 1937 Jaili Selassie I ya dio una palabra que se iguala en el amárico que es decir genocidio mucho antes que esa palabra existiera está formada formado a partir de la raíz gen estripe linaje grupo genético o de origen común y el elemento sit generado por la raíz del verbo latino caedere matar cortar vinculado a una raíz indoeuropea cortar endir con su sufijo latino de efecto o resultado yo el indoeuropeo posee una raíz gen es decir dar a luz parir engendrar muy prolífica tanto en latín como en griego ahora aquí es donde se pone interesante porque les voy a dar una clave del libro de la revelación de san juan capítulo 12 una mujer que va a dar luz que va a engendrar a través de las escrituras algo sucede antes de esto y estoy yo veo que las escrituras indican que que había de suceder un genocidio que al cabo sabemos que hay enemistad entre la simiente entonces el genocidio era de llevarse a cabo antes de dar luz antes del parto ahora no hablo en términos exactos pero este concepto está muy inculcado en las escrituras en latín tenemos el sustantivo genus generis estirpe linaje de raza así como gente pueblo comunidad humana emparentada infinita cantidad de palabras de origen latino van a tener la raíz gen ampliada o no con esa idea como género generación generatriz genetor progene gente guendarme genitura genio genial ingenio gentil genitivo germen ingenuo indigena primigenio y un larguísimo etc a esto se suman los derribados de ge nazqui como natural naturaleza nacer o nación en griego en griego genera la palabra origen nacimiento raza de la que bien genética autogeno endogeno colageno geonología fotogenia homogeneo heterogeneo patogeno oxígeno hidrógeno y génesis estas también se caracterizan por el elemento gen de manera que en la formación de nuevos vocablos artificiales ya nadie se va a plantear realmente si el elemento gen viene del latino o del griego sin empleará sin empleará se empleará con su clarísimo significado común tipificado en la lengua aunque suele decirse que Lincoln recurrió a la palabra griega para la acuñación de su vocablo en el concepto de genocidio que es el grado más extremo de violencia grupal inmediatamente pasó al derecho internacional y se convirtieron en prototipos clarísimos de genocidio tanto el descomunal holocausto nazi perpetrado contra la población judía como el genocidio llevado a cabo por los otomanos contra los armenios a partir de 1915 pero fíjense como no hay referencia a etiopia pero la definición exacta del concepto ha dado ha dado lugar a largas controversias el genocidio se incluye dentro de un tipo de delitos llamados contra la humanidad o de lesa humanidad o de lesa humanidad que incluyen también cosas como la esclavitud, la sobreexplotación de un pueblo sobre otro, la deportación forzosa de grupos o cualquier acto inhumano contra grupos de población sin embargo para todos el genocidio se distingue perfectamente de los demás delitos porque consiste en la eliminación física o sistemática de un pueblo o grupo o sector de población o de generación del derecho a la vida logradas tanto por la matanza directa como por el sometimiento del grupo a condiciones que necesariamente acaerían su existencia, su destrucción física total o parcial incluido también el impedir que se produzcan nacimientos y quedan fuera del concepto de genocidio las posibles muertes masivas como consecuencia directa de la acción bélica la discusión no está ahí sino curiosa y sorprendentemente en los motivos que producen el genocidio y que también forman parte de su definición cuando en 1946 la asamblea general de la organización de naciones unidas intentó acordar la exacta definición de genocidio mediante la aprobación del artículo 96 se hablaba de la exterminación total o parcial de grupos sociales por motivos étnicos, raciales, religiosos, políticos o de cualquier otra naturaleza pero parece que en 1948 cuando se acaba de definir las presiones de la unión soviética de Stalin que tenía millones de muertos que esconder por motivos políticos hicieron que la definición acordada quedara exclusivamente en la destrucción de un grupo por motivo ético, racial o religioso omitiéndose motivos políticos o cualquier otra naturaleza bueno aquí vamos a pausar, se fijan como si la ley permaneciera si establecemos la palabra genocidio y tiene una definición eso es ley pero como no tenemos integridad y moralidad lo cambiamos ¿por qué? porque la unión soviética de Stalin tiene que confesar que ellos han cometido genocidio por motivos políticos que es la solución elimina sistemática metódicamente extinguir pues completas existencias de gente de pueblos por razones políticas elimina eso de la definición para genocidio y entonces tienes salvación para las acciones o tienes se abre la puerta de corrupción entra la corrupción y elimina la posibilidad de que el mal sea confrontado y pues que sea corregido porque ya no hay quebramiento de la ley porque pues lo que hizo la unión soviética de Stalin no califica para para ser pues nombrado genocidio así es de que se libran de cualquier castigo se fijan o sea nomás quise dar un una rápida como un ejemplo de de como o sea cuando no nos comprometemos por completo genocidio es esto y nada lo va a cambiar ah pero viene un país muy poderoso y que ha cometido genocidio pero queremos comprar cosas de ellos queremos que nos ayuden entonces modificamos la definición para que no les no les perjudique a ellos y no los podamos llevar a a corte y acusarlos de sus actos criminales mejor eliminamos lo lo la sección a la cual ellos califican bajo el término genocidio y entonces ya no ya no son ellos pues ya no son ellos trabajadores del genocidio pero pues bueno eso es el mundo en el cual vivimos pero no por mucho tiempo porque existimos gente como nosotros que aunque cometemos errores al menos estamos conscientes de que siquiera en la palabra es lo que es y lo que es es verdad ahora una de las cosas que yo me di cuenta es de que pues si o sea genes la muerte de genes la muerte de miren rápidamente voy a repasar lo que yo aprendí en el amarico para decir exterminar en el amarico es atfaw a-t-f-a-w atfaw genocidio no estoy seguro si este es el término que utilizó su majestad imperial Jalice el ase primero pero es el término que yo pude encontrar para describir para determinar genocidio jeser matfat ahora matfat es muy parecido a exterminar porque atfaw o sea claro matfat empieza con la m pero es ma atfaw empieza con la a eliminamos la m y tenemos at a-t-f-a atfa uno tiene exterminar finaliza con una w genocidio finaliza con una t se puede explicar por razones gramáticas las cuales yo no estoy yo no estoy aprendidos en ellas pero es es algo muy sencillo exterminar atfaw genocidio jeser matfat entonces lo que hice busque en el diccionario posibles raíces de la palabra jeser matfat y esto es lo que encontre zerra significa el el aventar semilla pues cuando uno va plantar en el campo semilla plantar trigo ahora zer significa semilla descendencia origen línea linaje problema o emitir especies raza jeser significa racial ancestral mate amateche amateche significa sufrir dolores de parto met significa dolores de parto dolores cuando uno va o sea no se las traducciones en español pero cuando uno va a tener hijos esos tipos de como se dice contracciones creo no se dolores ahora efa significa el estar perdido el irse el extraviarse el desaparecir el no aparecer para el no presentarse para una cita el estar estar faltando el estar queriendo el estar ausente el ilud como escaparse de un hombre el perecer el extinguir el estar extinto el ir afuera o el apagar pues de la luz de la lumbre electricidad el morir de ruido de música no más estar en existencia es tan erradicado o sea escuchen bien lo que lo que estas definiciones todo nos está llevando a lo mismo el desaparecer exterminación el dolor de ¿por qué? porque el dolor de de engendrar de de descender de o sea nacimiento raza genes y la muerte enemistad de la simiente la muerte de la simiente ahora dice at ef exterminar erradicar abolir aniquilar completamente borrar deformar hacer mal cometer una ofensa destruir devastar ok reputa desperdiciar ahora tefat tefat tenemos falta culpa error ruina damage 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 sería herir o harm es lastimar desastre destrucción perder ofensa mal conducta mal y esto es lo que tenemos esto es lo que encontré buscando o sea palabras que tuvieran las mismas raíces de yezer mat fat y pues nomás lo que con lo que voy a concluir es de que estas referencias bíblicas o sea como dije este punto de vista no estoy tratando de establecer un concepto no quiero o sea establecer ninguna opinión no estoy tratando de o sea llevar a cabo mi argumento como completa y absoluta verdad pero hay algo aquí que está muy está está dentro de la escritura que este este problema había de de suceder la oscuridad antes de que resplandeciera en ella la luz entonces vamos a finalizar simplemente con las referencias empecemos con el libro de la revelación capítulo 12 el apocalipsis y una grande señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parrir y fue vista otra señal en el cielo y aquí un grande dragón vermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido y ella parió un hijo varón el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan mil doscientos y sesenta días entonces con eso oh bueno voy a continuar un poco más dice y fue hecha una grande batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y oí una grande voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche entonces ahí voy a pausar con eso pero la mentira ya no está permitida en las esferas celestiales en relación a Cristo y nuestras experiencias en todos aspectos de la vida humana ya no hay error ya no hay malinterpretación de la realidad en que su majestad imperial Jalice la hace primero ha iluminado la oscuridad ha resplandecido luz en esa oscuridad que ha permanecido por dos mil años así es de que en el cielo ya no hay campo para el error hay ignorancia aquellos quienes habitan en el cielo ignorantemente pues habitan en oscuridad pero ya estamos en la edad de conocimiento en el cual ya no hay por qué estar malinterpretando lo que ya se ha revelado ante a nosotros la voluntad de Dios así es que bueno finalicemos con el libro del profeta Isaías capítulo 66 unos versos rápidamente 66 y con esto vamos a finalizar 66 versos 7 al 10 creo que es antes que estuviese de parto o bueno voy a empezar con el verso 5 oíd palabras de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre dijeron glorifíquese Jehová más él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos vos de alboroto de la ciudad vos del templo vos de Jehová que da el pago a sus enemigos antes que estuviese de parto parió antes que le viniesen dolores parió hijo quien oyó cosa semejante quien vio cosa tal parirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto parió sus hijos yo que hago parir no pariré dijo Jehová yo que hago engendrar seré detenido dice el Dios tuyo alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella ahora finalizo diciendo que que es Jerusalén Jerusalén es Jerusalén 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 la enseñanza de paz la enseñanza de la paz donde se enseña paz donde se aprende paz la doble paz Jerusalén la revelación de salud de Salem Jerusalén como la revelación y Yohanes por ejemplo en namárico decir revelación es Rae Ree Jerusalén bueno eso quizás confunda algunos pero Yarré Yarré es enseñar apuntar enseñar o sea Yarrá también es bueno no voy a decir que es proclamar pero enseñar enseñar paz donde existe la enseñanza de paz y no paz o sea paz es una mala traducción pienso que salud una vida saludable o sea paz en el hebreo y en el amárico es más que no más paz como lo vemos en el contexto moderno aquí en las Américas pero pero o sea donde se ha visto la paz de Dios es Jerusalén es esa área y pues Haelí Selassie primero nos enseña las formas de obtener paz aunque el mundo pues no siempre lo permite entonces con eso finalizamos no más es que quiero dejar una cosa clara y este comentario es o sea va a venir de de la nada cuando Rey David llevó el arca del pacto a la tienda que él construyó en su fuerte Jerusalén que llamó su ciudad de Sion cuando David pasó después de vivir y lo reemplazó su hijo Salomón vean en primer crónicas creo que es Salomón va al al tabernáculo que parece si no estoy equivocado es el mismo que levantó Moisés que estaba en Gibeón pónganse a pensar o sea pónganse a meditar sobre esto David llevó el arca del pacto a la tienda que él edificó en Jerusalén Salomón fue a adorar en el tabernáculo que estaba en Gibeón si el arca del pacto David él mismo la había llevado a su fuerte en Jerusalén en la tienda que él levantó porque Salomón va a otro lugar a adorar a Dios porque Jerusalén no siempre es el mismo lugar a veces la gente se acostumbra a algo y no cambia porque no se no se no siguen el rol no se adelantan pues no no alcanzan los tiempos se quedan atrasados Salomón estaba con la programación la tradición antigua ya no había arca del pacto en el tabernáculo a donde se dirigió Salomón David lo había removido y llevado a su ciudad Jerusalén y puso el arca en la tienda que él construyó David era una persona sobre el corazón detrás del corazón de Jehová estaba activo en los tiempos estaba él estaba viviendo el hoy la casa de David son aquellos quienes se dieron cuenta que David era el cumplimiento de la palabra de Jehová y se dieron cuenta que había que había el brazo del Señor Dios Todopoderoso demostrado omnipotente y sobre todas cosas utilizando al ser David para demostrar su autoridad es decir Dios y David solamente fue parte de esto aquellos quienes se dieron cuenta de esto y dieron reverencia y se entregaron a David reconociéndolo como la palabra manifestada en su tiempo esa es la casa de David quienes siguen al padre del hogar porque no porque es David y porque son israelitas garantiza que la gente lo iba a aceptar como oh eso es lo que estuvo escrito en la Biblia como hoy en día yo he hablado con etíopes y me me platicamos de la grandeza que es Etiopia en las escrituras pero luego voltean hacia mi y me dicen pero Jalí se la hace primero que o sea que entonces quien dices que él es que es él o sea fíjense la ignorancia o el favorismo a la ignorancia cuando hay ignorancia abre se abre el camino para favorismos ilegítimos entonces porque etíopes me van a van a gastar tiempo conmigo hablando de la gloria de Etiopia y luego me van a decir pero el emperador no importa o sea no quiere decir no significa nada pero me me alegan de que oh en la biblia Etiopia Etiopia bíblico y que esto y el otro claro pero no aceptan al emperador como pues el emperador de esta tierra bíblica lo toman de 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 poca importancia porque porque no todos son capaces de realizar que lo que dios ha escrito está presente frente a nuestros ojos hoy en día y es su obra y es manifestada para nosotros glorificar a 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 como se ha demostrado ser sobre todas cosas entonces david hizo el cambio llevó o sea hizo lo que él está en en el futuro salomón va a adorar en 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 el lugar tradicional porque digo esto pues porque quería terminar diciendo que que es jerusalén donde hay enseñanza de paz donde hay enseñanza completa en jali se hace primero porque tienen las respuestas a todas las a todas las preguntas en relación a conflictos y en relación a soluciones para los tiempos modernos futuros históricos diría yo así es que jerusalén incluso salomón no sabía a dónde ir a adorar se quedó atrasado en un lugar donde ya no y pues y dijo a dios es es muy misericordioso y lleno de gracia que pues se le apareció a salomón incluso en 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 el tabernáculo que estaba en que veon y eso es para confirmar otra cosa el arca pues que es viejo a dios que la potencia viejo a dios se aparece donde él donde él grave su nombre nosotros no le vamos a decir dónde va aparecer o no le vamos a dar limitaciones pero abran sus pensamientos para aceptar que la vida manifiesta cambios para mejorar y no continuar en error para recibir la enseñanza completa esta